Muy buenas a todos, hoy les traigo un descubrimiento que posiblemente sea uno de los hallazgos arqueológicos más importantes que se hayan hecho en toda la historia, ya que supuestamente se trataría nada más y nada menos del ejército que persiguió a Moisés, según lo narra el Éxodo en la Biblia. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Descubren en el Mar Rojo restos de un posible ejército egipcio. El Ministerio de Antigüedades de Egipto ha informado que después de una investigación que ha realizado un equipo de arqueólogos subacuáticos, estos habrían descubierto lo que queda de un gran ejército egipcio que data del siglo XIV a.C., en el fondo del Golfo de Suez, a un kilómetro y medio de la costa de la moderna ciudad Ras Garib. La expedición realizada por el equipo de arqueólogos tenía como propósito rastrear restos de barcos y objetos antiguos relacionados con la edad de piedra y la edad de bronce en el comercio de la zona del Mar Rojo, cuando de repente, de forma sorpresiva y misteriosa, se toparon con una gigantesca masa de huesos humanos oscurecidos por la edad. Los integrantes del equipo en su totalidad quedaron con las bocas abiertas al extremo, seguidos por una sonrisa de sorpresa agradable y brillos de ojos característicos de descubrimientos importantes. Ya saben, ojos como estos. Bueno, lo cierto es que los científicos dirigidos por el profesor Abdel Mohamed Gader y asociados con la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, los cuales afirman que ya se han recuperado más de 400 esqueletos diferentes, así como cientos de armas y piezas de armaduras, también los restos de dos carros de guerra dispersos en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Estos expertos estiman que otros restos compuestos por más de 5.000 cuerpos podrían dispersarse sobre un área más amplia, lo cual sugiere que un ejército de gran tamaño habría perecido en ese lugar, lo cual no deja de intrigar a los científicos y más aún a las organizaciones religiosas. También entre los restos se encontró una hoja de un Khopesh, Khefresh o Yehpesh egipcio, que en realidad se pronuncia exactamente así. Kheh-eheh-eheh-eheh-eheh. Recurrí a un traductor vocal ya que fue una misión imposible pronunciarlo correctamente. Bueno, hecha esta aclaración, continuemos. Este objeto de nombre impronunciable es una espada o sable de hoja curva en forma de U o en forma de os, con el filo en su parte convexa utilizado en el antiguo oriente próximo y en la zona de Canaán y que se popularizó en el antiguo Egipto. Los expertos están casi seguros de que sería el arma de un personaje importante. Fue descubierta cerca de los restos de un carro de guerra ricamente decorado, lo que sugiere que podría haber pertenecido a un príncipe o noble de la época. Este dato es sumamente importante ya que la espada nos permite ubicar mejor la época en que sucedió este suceso. Todo esto ha hecho que el profesor Gader y su equipo lleguen a la conclusión de que los cuerpos podrían estar relacionados con el famoso episodio del éxodo. En primer lugar, los antiguos soldados parecen haber muerto en tierra seca, ya que no se han encontrado restos de barcos o buques en la zona. Las posiciones de los cuerpos y el hecho de que estaban atrapados en una gran cantidad de arcilla y roca indica que podrían haber muerto en una avalancha de lodo o en un maremoto. Todo parece corroborar la versión bíblica del cruce del mar rojo, cuando el ejército del faraón egipcio fue destruido por las aguas que Moisés había separado. Este nuevo hallazgo sin duda demuestra que efectivamente había un ejército egipcio de gran tamaño que fue destruido por las aguas del mar rojo. Mi conclusión es que efectivamente en base a las pruebas, este episodio de la historia bíblica podría ser cierto y de algún modo las cuestiones de afirmación por parte de algunos sectores de que a partir de este hallazgo todo en la biblia sea cierto no me intriga en lo absoluto. Yo solo me remito a los descubrimientos hechos como prueba de que algo sucedió. Lo que más me interesa es cómo es que pudo acontecer en realidad. Hay muchas teorías al respecto, como la del viento que sopló fuertemente para retraer las aguas y luego regresar en forma de ola gigante. También está el mismo poder divino que ayudó a Moisés a partir el mar rojo en dos para que su gente pudiera escapar del ejército y muchos otros, que son teorías importantes para científicos y sucesos verídicos para religiosos o creyentes, ya que los hombres de ciencia necesitan pruebas contundentes para afirmar algo y los creyentes necesitan fe para creer. De todos modos, este hallazgo rico en historia aún tiene mucha tela que cortar, así que nos toca creer o teorizar sobre lo que pudo pasarle al ejército del faraón, ya que no creo que algún día se llegue a una conclusión convincente para científicos ni para religiosos. Solo queda tu opinión crítica y lo que tú supongas en base a tu punto de vista pasa a ser otra teoría no menos importante sobre este hecho. Bueno, el momento de despedirse ha llegado. Si te gustó o no te gustó el material, házmelo saber en un comentario. Siempre leo y contesto cada comentario realizado constructivamente. Nos vemos en el próximo video y gracias por el aguante de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!